Dentro del marco del Día Internacional del Turismo, hicimos una firma de convenio, se llevó adelante la firma definitiva donde firmó el presidente de la Agencia de Desarrollo y el intendente Walter Woto, ya las empresas habían firmado, las 15 empresas que se encuentran en las boleterías de los catamaranes, un espacio municipal, en una obra prácticamente, más del 90% fue obra municipal, otro poco puso también en su momento, aportó la Agencia de Desarrollo, las empresas también aportaron y dentro de ese marco, bueno, se firmó el convenio para comenzar a pagar un canon, para ordenar como una especie de consorcio digamos, como para darle una denominación, donde el 100% del aporte que va a ser de las empresas por canon, se va a volcar el 100% del aporte en el mismo espacio. Esto es interesante también porque marca un antes y un después en lo que se puede lograr entre lo público y lo privado, y también por supuesto a veces lo que se logra entre público y público, pero fundamentalmente este espacio que sea cuidado y los aportes, como te decía, de las empresas vuelven al mismo lugar, para que lo pueda disfrutar aquel que nos visita y fundamentalmente también aquellos que vivimos en la ciudad, donde ha quedado un espacio agradable y va a ser cuidado ahora entre todos, no solamente como espacio público a la municipalidad, sino también la actividad privada. La idea es hacer algún tipo de desarrollo allí, aparte de lo que ya está realizado? Sí, en realidad se le va a agregar más cosas, la iluminación, continuar con la iluminación que puso el puerto en la vereda, la misma iluminación, bueno, para deshielar la vereda en época invernal, automática, y bueno, el paseo también mantenerlo. Fundamentalmente, como destacábamos los otros, y de pronto hay una gran inversión de lo público, de la gestión, y después las obras hay que mantenerlas. Es decir, nos pusimos de acuerdo con estas 15 empresas como una especie de apadrinazgo, apadrinazgo, digamos, del espacio, para mantenerlo, porque a veces eso es lo más difícil, digamos, de poder darle continuidad. Así que, contentos porque es una etapa ya alcanzada, que donde dentro de este convenio se pueden hacer varias cosas en beneficio de los vecinos y también de aquellos que nos visitan y fundamentalmente también para la comodidad de los trabajadores de ese sector allí en el sector de las boleterías.